www.achiras.net.es, el portal de Girón. Programa con el cual la Escuela de Educación Básica Juan José Flores realiza la posesión del Consejo Estudiantil para el año lectivo 2018-2019. Hoy es un día muy especial porque hoy celebramos la democracia y por tal razón tenemos presentes a las nuevas autoridades del Consejo Estudiantil. En la Escuela de Educación Básica Juan José Flores a los 20 días del mes de noviembre del 2018 con la presencia del personal docente, estudiantes y el Tribunal Electoral Estudiantil se realizó el acto de posesión del Consejo Estudiantil dando cumplimiento al artículo 40 de las funciones del Comité Electoral, declarando como triunfadores a la lista número 1 los Supermobos en las elecciones realizadas el 20 de noviembre cuyos resultados constan en el acta de escrutinios publicados el día martes 20 de noviembre del año en curso con las siguientes dignidades. Presidenta, niña María Victoria Vermeo Torres, vicepresidente, niño Carlos Pauta, tesorera, niña Valentina Guzmán, secretaria, niña Anaí Velázquez, vocales, alimentación y salud, niña Emily Jiménez, convivencia armónica, niño Elías Sánchez, seguridad y participación, niño Dylan Poluche, gobierno estudiantil, niña Emily Espinosa, proyectos escolares, niña Camila Sánchez. Por consiguiente, quedan legalmente posicionados para cumplir sus funciones durante el año electivo 2018-2019. Para constancia, afirman los miembros del Tribunal Electoral de este partido. El proceso democrático iniciado días atrás llega hoy a su punto más importante con la posición de la flamante directiva del gobierno escolar, que regirá los destinos de nuestra comunidad educativa. Quiero agradecer a mis abnegados maestros que cada año supieran irrumparme hacia un futuro prometedor y enfrentar con entereza los retos del presente y el futuro. Tarea inevitable en las vicisitudes de la existencia humana. De igual manera, la señorita profesora coordinadora de mi lista, quien con su carisma y educación nos supo llevar al triunfo, pese a dificultades que se nos presentaron en el camino. Pero así es la vida y le pido a Dios serenidad y paciencia y a mi papi que me cuida desde el cielo para que me guíe en mi camino y cumplir esta ardúa tarea. Por último, quiero agradecer a mis abuelitos, tías y tíos paternos, a mi hermano y a todas las personas que día a día me demuestran su cariño y por cosas de la vida no pueden acompañarme en este momento especial para mí. Gracias.